Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia. Segunda etapa en el territorio siciliano, en esta ocasión con 153 kilómetros de agrillento a la ciudad de Santa Ninfa. Una jornada que tuvo realmente lo más importante en su desarrollo para la clasificación general en los últimos 65 kilómetros. Aunque sabíamos que iba a ser una llegada un poco complicada por una rampa que se ocultaba entre kilómetro 2 y los últimos 1.400 metros, el grupo de El Oto Saudal se mantuvo siempre en la persecución de una fuga de cuatro, en donde se repartieron los puntos de la montaña, que fue una montaña bastante discreta, y las metas volantes. Pero ya cuando vinimos a los últimos 5 kilómetros, vino un reacomodo del pelotón, porque hubo una caída masiva en donde quedaron atrapadas las esperanzas de algunos de los corredores. Entre ellos, Harlinson Bantano, que se quedó cortado, y más tarde sería una caída de Miguel Ángel López, que también provocó un tremendo susto en las filas del equipo Astana, que tuvo de alguna manera que retraer sus intenciones de victoria de etapa, para ir por Miguel Ángel López, quien cruzó la meta con 43 segundos de retraso. Pero más allá de esta circunstancia adversa para el equipo Astana, es Enrico Bataglin, del equipo del Loto en el Ejumbo, el que ha podido sobrevivir el esfuerzo de ayer, porque ayer también fue protagonista, y ahora sí pudo hacer buenos los pronósticos con las piernas tan veloces que tiene, para adelantar a Giovanni Visconti, el corredor que también había sacrificado sus opciones luego de llevar a Doménico Pozovivo de regreso al grupo. Estuve yo, estuve yo metido, desafortunadamente me caí, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada, simplemente fueron raspones y se me dañó la bici, pero bueno, al final esto es el ciclismo, ¿no? Lo importante es disfrutar y esperar que ir día por día. Oye, mañana yo pienso que seguro ya la general se va a mover bastante, y bueno, yo creo que va a ser una etapa bastante dura con este final en el Etna, va a ser bastante complicada, pero bueno, esperamos estar bien el día de mañana. Sí, así es, si bien fue más tranquila cayó la etapa, al final había bastante tensión y bueno, se produjo esa caída, que bueno, gracias a Dios Carlos quedó adelante, así que para nosotros no fue muy grave. Bueno, mañana sí que tocará coger posición delante, somos un grupo escalador, así que bueno, mañana tendremos que ser protagonistas. Sí, una etapa tan bien complicada como la hemos vivido en estos últimos días, realmente no ha habido una etapa de transición, desafortunadamente sí hubo una caída al inicio de la última subida, que nuevamente vive el grupo, varios de los colombianos afectados ahí, como a Miguel Ángel, a Harlinson, a Jair, igualmente yo quedé involucrado, son cosas que pasan en el ciclismo. ¿Tú te caíste? De ir a frenar igual, ¿Y para el ritmo? Sí, no, ahí se vio el grupo. Pues digamos que caí, subieron unos cinco corredores, el resto quedan parados ahí. Los corredores del equipo hasta la mañana van a tener pues una tarea muy importante para tratar de poner a Miguel Ángel López en posición de ataque en el Etna, una subida que es mítica, una subida en donde van a tener que existir necesariamente ataques para recortar tiempo y en donde afortunadamente otros podrán defenderse un poco más, el caso de Carlos Betancourt y del mismo Esteban Chávez, que estuvieron en el grupo sin diferencia de tiempo. Mañana, no hay mañana, sinceramente, es la primera gran prueba de alta montaña, el Etna, que todavía tiene nieve, se calentará y seguramente se va a derretir, porque Tondo Mulán está solamente un segundo del actual líder de Rojan Deniz, que sufrió la gota gorda para poder quedarse con la camiseta rosa después de cinco jornadas. Desde Santa Ninfa, Georgina Ruiz Sandoval, para ViciGoga.com, su casa de ciclismo. Y recuerde que estamos todos los días en vivo a través de Señal Colombia y en las noches con el resumen. Movistar, patrocinador oficial de los que pedalean por Colombia.